La diputada perredista plurinominal, Natalia Karina Barón Ortiz, compartió el pasado 9 de diciembre ante mujeres indígenas de la cuenca de Tuxtepec, Oaxaca, su secreto personal para alcanzar la felicidad todos los días. Echarse tres palos diarios. Esta perredista que llegó a San Lázaro por la vía plurinominal en el cuarto lugar de la lista por la tercera circunscripción. La pícara recomendación de la mujer se dio en el marco de su visita a la cuenca, donde entregó 347 ecoestufas de baja calidad con costo de 2 mil pesos cada una, dinero de todos los mexicanos, a familias de escasos recursos de la zona, una de las de más alta marginación del país. Ahí, Barón Ortiz presumió que gracias a su gestión como diputada federal, apenas dos meses, más de 12 mil personas han sido beneficiadas, no dijo cómo, aunque señaló que las ecoestufas entregadas eran fruto de sus cabildeos con varios programas federales. Posteriormente y sonriendo de oreja a oreja, aconsejó a las mujeres presentes a echarse tres palos diarios como remedio efectivo para mitigar los problemas y ser más felices.